Para el año 1929, la ciudad del Vaticano en Roma, Italia, se convierte en un estado soberano. Es el estado más pequeño del mundo con una población de aproximadamente 800 personas, la mayoría religiosos, por encontrarse ahí la sede de la Iglesia Católica con su máxima autoridad, el Papa. El Vaticano se formó en el año 756 con el Papa Esteban II, siendo desde entonces la residencia del máximo dirigente de la Iglesia Católica. Para el año 1968 se produce en España el primer asesinato de la banda terrorista ETA en el que fallece el guardia civil José Pardines. Es considerado el primer asesinato cometido por la organización terrorista Pardines, de 25 años de edad era agente de la Guardia Civil y se encontraba regulando el tráfico en una de las carreteras españolas cuando fue asesinado por los dos militantes de ETA, Xavi Exebarrieta e Iñaki Zarasteca. Del coche salieron los dos ocupantes, uno de ellos sacó una pistola y le disparó un tiro en la cabeza a quemar ropa. Cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Estos fueron posibles gracias a la colaboración y participación de asociaciones y profesionales que están directamente involucrados con la práctica de los nacimientos. Esta efeméride tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano en este mundo, así como respetar el vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el mismo momento del alumbramiento. Además, se pretende hacer valer y respetar los derechos que tienen todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento se lleve a cabo de la manera menos traumática posible, siendo pensado en la mujer y el bienestar del futuro bebé. Otra efeméride que se suma a esta fecha es la del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Su objetivo es dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas, generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, la economía, la salud y el desarrollo sostenible. Fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019. Se entiende por inocuidad alimentaria como la seguridad y el control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria, incluyendo el almacenamiento, transporte y almacenamiento hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de productos en mal estado. Christopher Guevara, Acción 10